Hola, quiero que sepan que estoy de vuelta. Mi trabajo es observar las metidas de pata de mi amigo, Pedro Pierluisi, mejor conocido como Pipi. Hola puertorriqueños y puertorriqueñas, americanos y americanas. Quiero informarles de que Juan Bobo comenzó de nuevo su serie sobre críticas de la realidad puertorriqueña. Y eso incluye críticas a mi administración, mis boberías, las sangranazas que yo hago y todo lo que puede implicar la corrupción que hay en mi administración. Lamento que Juan Bobo haya retomado esta labor, pero es mi deber advertir a este pueblo que su crítica ha comenzado de nuevo.